Mayo, tú sabes, tú me conoces hace rato y tú sabes el tiempo. Aquí en esta casa llevo ya 22 años teniendo palomas. La única vez que un palomo mío ha topado con un palomo ha sido la hembra mía con el bayo, mi hermano. Ya. Más nunca ha habido un tope. Le he cogido paloma aquel, aquel, el otro me ha cogido una a mí, me ha cogido un pichón. Pero bueno, ahora sí, dí con la hora, tú me hiciste abrir los ojos. Me voy a dedicar aquí yo este, mira Mayo. Muy importante el movimiento de los dedos. Si no lo hace el movimiento de los dedos, no te la compran. Mira esto Mayo, mira esto Mayo. Mira esto Mayo, a esto es a lo que me voy a dedicar Mayo. Mira esto Mayo. Hija de Bruce Lee con Chucky Chan. Viste esto. Esto no es nada Mayo, tú vas a ver esto Mayo. ¿Sabes a quién tengo aquí? Oye, mira quién está aquí Mayo. El cabo. Y la cava. La ala blanca que hay allá. Pero el dedo Mayo, que no para el dedo. A eso me voy a dedicar de ahora en adelante Mayo. Me entretengo más con esto. Mira esto Mayo. Mira esto Mayo. No, no son capturas. Las capturas aquí son perdidas todas. Nadie cogió una paloma encajonada ni nada de eso. Ah, otra cosa. Revisa unos cuantos videos que chequeé hoy. Todas las palomas de siete que vi. Ocho. Las cogieron con hambre y con sed. Metí en la trampa. Con el palomo haciéndolo bien. Pero con hambre y con sed. Hay que dedicarse a esto Mayo. Víjate esto Mayo. Mira. Esta hija. Esta me la regaló Michi. Esta es de las palomas de Ariane. Mira esto Michi. Mira esto Mayo. Mira para esto. Mira como cabecella que lindo. Mira la pluma esa azul Mayo. Qué linda. Mira esto Mayo. ¿Sabes cuántas palomas tengo cogida? 122. Y tienes que cumplir seis meses el mes que viene. A eso me voy a dedicar marco.